Cuando quedes embarazada, tu útero empezará a crecer y a cambiar de forma, una vez que te encuentres en el segundo trimestre, podrás sentir tu útero al realizar una presión suave sobre la parte baja del abdomen, esta puede ser una manera divertida de sentirte conectada con el bebé, si no te encuentras embarazada, es posible que experimentes ciertos síntomas, tales como cólicos, en el útero, conversa con tu doctor acerca de cualquier problema de salud que puedas tener, editar pasos editar localizar el útero durante el segundo trimestre recuéstate boca arriba, podrás localizar tu útero más fácilmente si te acuestas en posición totalmente horizontal mirando boca arriba, puedes recostarte en tu cama, sofá, o en cualquier lugar donde te sientas cómoda, respira profundamente unas cuantas veces para te ayude a relajarte, por lo general, los doctores aconsejan a las mujeres gestantes no pasar mucho tiempo recostadas boca arriba, debido a que el peso del útero podría comprimir algún nervio. Importante, esto podría interrumpir el flujo de sangre en tu cuerpo y en el del bebé, permanece en esta posición solamente por unos minutos, también puedes reducir la presión si utilizas una almohada que mantenga un lado de tu cuerpo en una posición elevada, localiza los huesos del pubis, la localización de los huesos del pubis puede ayudarte a tener una idea acerca de donde debería encontrarse el útero, los huesos del pubis se localizan directamente encima de la línea del vello púbico, estos. Son los huesos que vas a sentir cuando palpes tu vientre en busca del útero, una regla general es que el útero debe situarse entre los huesos del pubis o ligeramente por encima de esa zona, siente tu vientre por debajo del ombligo, en el caso de que tengas semanas de embarazo, al ombligo también se le conoce en algunos lugares como pupo, antes de las semanas de embarazo, el útero se ubicará por debajo del ombligo, coloca las manos sobre tu vientre, justo por debajo del ombligo, el inicio del embarazo se calcula desde el primer día de tu último periodo menstrual, puedes contar los días desde esa fecha y así calcular el tiempo que lleva el embarazo, es posible que puedas sentir tu útero incluso si tienes menos de semanas de embarazo, busca tu útero por encima del ombligo, en el caso de que tengas semanas, o más, de embarazo, conforme el embarazo avance, tu útero se situará por encima del ombligo, coloca tus manos sobre tu abdomen, justo por encima del ombligo, durante el tercer trimestre tu útero tendrá el tamao de una sandía, así que no te será difícil sentirlo, haz una presión suave con la yema de los dedos sobre tu estómago, empieza a mover la yema de los dedos lenta y cuidadosamente alrededor de tu abdomen, sentirás que el útero tiene una forma redonda y se encuentra un poco rígido, puedes presionar los dedos sobre la parte superior del útero, al cual se le conoce como el fondo uterino, mide el tamao del útero y calcula cuánto tiempo de embarazo tienes, tu doctor. Puede medir el útero junto contigo, y así determinar cuántas semanas de embarazo tienes, utilizando el sistema métrico de centímetros, mide la distancia entre el hueso púbico y la parte superior del útero, el número resultante coincidirá con el número de semanas de embarazo que tienes, por ejemplo, si la distancia es de centímetros, es probable que tenga semanas de gestación, si los números parecen no coincidir, esto podría ser un indicador de que tu fecha de parto original era inexacta, editar notar. Cambios en el útero cuando no se está embarazada llama a tu médico ginecólogo si crees tener un prolapso uterino, el prolapso uterino ocurre cuando los músculos del suelo pélvico se debilitan y no pueden mantener al útero en su lugar, esto les ocurre, por lo general, a las mujeres en etapa posmenopáusica y a las que hayan tenido más de un parto vaginal, si sufres de un prolapso uterino, es posible que sientas como si el útero se saliera de tu vagina, contacta a tu médico ginecólogo lo más pronto. Posible, otros síntomas incluyen una sensación de pesadez en la pelvistejido que sobresale de la vagina. Problemas para orinar o evacuar. Estate atenta a los síntomas de miomas uterinos, los miomas son tumores benignos, los cuales se desarrollan con frecuencia durante los aos de maternidad, estos no siempre muestran síntomas, pero es posible que, en ocasiones, sientas una presión o dolor en la pelvis, o que te estrías, también puede ser que experimentes periodos menstruales de flujo abundante, o que presentes sangrado entre periodos, contacta a tu médico ginecólogo en el caso de que presentes alguno de estos síntomas, ten en cuenta los síntomas de la adenomiosis, por lo general, el tejido endometrial se encarga de forrar la pared uterina, pero cuando se trata de la adenomiosis, este tejido se expande hacia dentro de la pared muscular del útero, este problema ocurre, comúnmente, luego de la menopausia, contacta a tu médico ginecólogo si experimenta síntomas tales como cólicos fuertes en. El útero un dolor punzante en la región pélvica coágulos sanguíneos durante el periodo menstrual alivia los cólicos menstruales, es normal que sientas cólicos en el útero durante el periodo menstrual, si los cólicos son fuertes, es posible que sientas dolor, puedes intentar aliviarlo con remedios caseros tales como los analgésicos de venta libre, puedes también intentar colocarte una almohadilla térmica, o darte un vao caliente para calmar el dolor, editar consejos contacta a tu doctor si experimentas síntomas de algún problema médico relacionado con el útero, en el caso de que estés embarazada de varios bebés, no sentirás necesariamente alguna diferencia en el útero, aunque éste podría lucir evidentemente más grande, pídele a tu doctor que te indique cómo sentir tu útero, luego del embarazo, le tomará en 3 semanas al útero para volver a su tamao normal, editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.